Hey, saludos chicos y bueno acá estamos con otro juego que me ha sido dado por los desarrolladores para pues mostrárselos un poco acá en el canal No he tenido la oportunidad de tocarlo siquiera, ya saben que la intención de estos videos es la de tener ese primer contacto, esa primera experiencia con todos ustedes Cuentarles que este juego Slay the Spire, bueno está en español y bueno lo tienen disponible en el Humble del mes Saben que todos los meses pues el Humble Bundly para aquellos que están suscritos pues tiene una serie de juegos bastante buenos en mi opinión en general Pero en particular este mes trae ya este juego, por lo tanto si te llama la atención puedes suscribirte este mes por 12 dólares y obtener ya de una vez este juego Además de otros posiblemente 6 títulos adicionales por solo 12 dólares que es menos de lo que cuesta este juego solo Así que bueno puedes darle esa oportunidad por allí Nuevamente decirles que yo no cobro absolutamente nada por estar conociendo a, tampoco tengo ningún link de afiliado al Humble Bundle Así que bueno esto no viene por ningún tema económico, ok Les voy a, para ser 100% transparente acá Me ha costado un poco hacer funcionar este juego en términos de que cada vez que lo he iniciado el juego me iba bastante mal El único modo de hacerlo funcionar de manera correcta fue iniciándolo en modo ventana Ustedes no lo ven en la captura pero yo si lo estoy viendo acá No sé por qué motivo, no sé si es algo particular mío No tiene nada que ver con la captura pero bueno yo lo dejo allí para que ustedes pues lo sepan Así que bueno ya el juego está en perfecto español, ya está colocado porque bueno me ha dado problemas tras otro Y ya está configurado, así que bueno vamos a jugarlo, ok como ven ya he creado a mi usuario Hoy te hablo de, así que vamos a darle jugar y vamos a ver que es esto Bueno estándar, ascenso diario, cada día un nuevo reto disponible, compite con otros jugadores por la mayor puntuación Partida personalizada y estándar, embarcate en una misión para vencer a la torre Vamos a escoger a tu personal, pues ahora tenemos a este El blindado, PB 8080, oro 99, el último soldado de los blindados vendió su alma para poder usar las energías demoníacas Sangre ardiente al final del combate, el cura 6 de PB, 5 desbloqueados Bueno, supongo que esto no hay muchas más opciones Ok, acto 1, Exhortium Bueno aquí tenemos leyenda, desconocido, comerciante, tesoro Pues no veo tesoro por aquí, estos desconocidos son estos Descanso, enemigo, elite No sé bien qué es lo que selecciona, una sala para empezar O sea, podríamos ir por aquí y después nos va a llevar al comerciante Yo voy a iniciar con este, me parece, está bien Derrota enemigos jugando cartas de tu mano Las cartas requieren energía para hacer jugadas Cuando se te acabe, termina tu turno Al comienzo de tu turno robas nuevas cartas y tu energía se reabastece Juega cartas defensivas para ganar bloqueo Cuando los enemigos vayan a atacarte El bloqueo reduce el daño de ataque entrante Pero expira al comienzo de tu próximo turno Durante tu turno puedes observar la intención de tu enemigo encima de ellos Si un enemigo intenta atacarte, asegúrate de ganar algo de bloqueo Comienzo de la batalla Turno del jugador Bueno, aquí dice que este enemigo intenta atacar por 11 de daño Así que vamos a usar esta habilidad que está acá Y se me ha acabado el turno aparentemente, pila de cartas O no, aquí tengo energía, tu cantidad actual de energía, las cartas requieren Ok Entonces vamos primero a usar este Ok Vamos a usar otro Y por último Vamos a defender Y le damos finalizar el turno Ok Y tenemos nuevos Uh, porrazo Haz 8 de daño Aplica 2 vulnerables Haz 6 de daño 6 de daño No sé qué es esto Las criaturas vulnerables Toman 50% más de daño Como sé yo cuáles son vulnerables Este te está defendiendo Este enemigo intenta bloquear Y usar una mejora Entonces nosotros vamos a ir acá Y acá Y acá Y finalizamos el turno Turno enemigo Grito Fuerza Turno del jugador Consejo, no te quedan cartas Si no te quedan cartas Para robar tu pila de cartas Se van a dejar dentro La pila robada Entiendo Ok Nos vuelven a dar de acá Y lo vamos a atacar con todo Porque ya en esta esperamos que muera Muerto 17 de oro Posión de habilidad Añade una carta a tu mazo Ok Entonces he escogido Añadir una masa Bloqueo Hasta el siguiente turno Proviene de daño Agar a 5 bloqueos Mejor una carta en la mano Hasta el final del combate Pierde 3 puntos de daño Haz 14 de daño Añade 2 heridas a tu mano Gana 15 de bloqueo No sé bien qué significa esto Pero voy a comprar esta Luego bueno Aquí la posión de habilidad Bebe o lanza posiciones Durante el combate Las posiciones te acompañan Entre habitaciones Y el oro Ok Ahora ¿A dónde quiero ir? ¿Al desconocido O al otro enemigo? Vamos a ir al desconocido Llegas a un callejón sin salida Pero cuando empiezas Darte la vuelta Tu pared descante Golpes el techo Atrapándote Tres caras se materializan Tres caras se materializan Las paredes Y hablas Olvida lo que sabes Y te dejaré ir Yo requiero cambio Para ver un nuevo espacio Y si quieres atravesarme Entonces debes crecer Olvidar Elimina una carta de tu mazo Cambiar Transforma una carta de tu mazo Crece Mejor una carta en tu mazo Vamos a mejorar Una de golpe Confirmar Satisfecha las paredes Enfrente de ti Empieza a repararse Contra el techo Dejándote Vía libre Bueno nuevamente Nos vamos a otra sala Desconocida Encuentras una masa Resplandeciente de luz Que llena el centro del cuarto Su brillo cálido Y patrones Encantadores Te invitan a entrar Entrar Mejorar dos cartas Al azar Y pierdes 16 pb Bueno vamos a entrar acá Y nos ha mejorado dos cartas Y hemos perdido 16 pb Seguimos por acá Caes en un charco Está lleno de baba viscosa Frenéticamente te sacudes Por varios minutos Sintiendo la baba Empezar a quemar Puedes sentir baba En tus oídos Baba en tu nariz Baba en todos lados Subiendo fuera de allí Te das cuenta Que perdiste un poco de tu oro Mirando de vuelta al charco Estuvo una vez perdida Con tu moro De otro desafortunado Aventurado Revolterando Puedo ganar 75 doros Y perder 11 pb O dejarlo Y perder 42 de oro En este caso Voy a perder Los 42 de oro Vamos a perder 11 pb Vamos a ganar el oro Y bueno Vamos a seguir Entonces acá Lo que tenemos Es que Cuidarnos Y hacer las cosas bien Comienzo de la batalla Acá tenemos una Poción de habilidad Añade una De 3 cartas de habilidad Aleatoria A tu mano Sin coste Es 0 Este turno Estas dos Tienen ganas De atacar Por lo que yo Primero Lo que voy a hacer Es atacar A este Que está atrás Dos ataques Y ahora Y ahora nos Defendemos Vamos a finalizar El turno Ok Me han hecho Dos de daño Y siete de daño Turno del jugador Gana 5 de bloqueo Y mejora Todas las cartas En la mano Hasta el final Del combate O del combate Ni siquiera Está el turno Muy bien Entonces Vamos a agarrar Vamos a agarrar Esto creo que Ok He ganado 5 Y Como ya no está Por atacar Regresamos el turno Turno enemigo Pirtelaraña Nos han debilitado Y el turno del jugador Bueno nuevamente Vamos simplemente A enviarle Dos golpes Que faltan Y de ese modo Pues Poción de esteroides Gana 5 de fuerza Al final del turno Pide 5 de fuerza La fuerza agrega daño Adicional a los ataques 15 de oro Y añade una carta Tomazo Escupe fuego Al final del turno Por cada carta de ataque Que jugada este turno A uno daño A todos los enemigos Entiendo Ambestidas Daño igual Al bloqueo actual A nueve daño Robo una carta Vamos a agarrar este Solo para Porque es nueva Aquí tenemos A Elite Ok Metalizar Comienzo de la batalla Gana 5 de bloqueo Y mejora todas las cartas En la mano Hasta el fin Del combate Bueno vamos a utilizar este Ok Y ya hemos ganado 5 bloqueo Y hemos mejorado todas las cartas Golpe plus Golpe plus Golpe plus Y al final del turno Por cada carta de ataque De este turno Haz uno de daño A todo el enemigo No Vamos a Hacer otro daño El enemigo está aturdido Pero es el turno de él Y como está aturdido No debería hacer nada Ahora si va a atacar Y 18 Nos pone acá Haz 8 daños Y aplica Dos vulnerables Uno Dos Y ahora nos defendemos Uh No me di cuenta Ah Tenía 3 Que tonto fui De verdad No me di cuenta Que eran 2 Lo vi Toma 18 me dieron Ok Vamos entonces A darle Con este Dos vulnerables Y ahora nos defendemos Vamos a ver ahora 13 Bueno No sé Esto está complicado Bueno Al próximo No nos voy a atacar Así que Podemos atacarle acá Otro más Y gana 5 Vamos a Vamos a utilizar Esta Fuerza abajo Uh Nos han quitado poder Bueno Vamos a seguir Entonces La próxima Nos va a atacar Utilizar Una Aquí Otra Aquí Y otra A veces No sé Le das como click Y no pasa nada Alzamos el turno Me va a dar Porque es que me Me quitaron Y el turno Aquí lo único Que no he encontrado Un modo Añade Una de tres Cartas de habilidades De la torre Tomado Su costo De turno Este es cero Gana 5 Fuerzas Al final De tu turno Gana 5 Fuerzas Y al final Pierdo 5 Bueno Lo cierto Es que Me voy a ver Esta Porque Al final Del día No es que Hay mucha Oportunidad Aquí Si no Lo logro Matar En esta Me puedo Dar por muerto Listo Un chaco Cada vez que juegues Diez Ataques Ganas Una Ok Consejo Reliquia La reliquia Contra a través La torre Con unificaciones Únicas Y permanece Delante De tu partida Paya Se ha derrotado Un enemigo Joderoso Dentro De tu Tiempo 34 Y acá Golpear Doble En tu turno Tu siguiente Carnata Que juega Dos veces Haz tres Daños Un enemigo Al azar Tres veces Roba Una carta Coloca Una carta De la mano Al tope Vamos a agarrar La espada Búmeras Vamos al descanso Forjar Mejor una carta De tu mazo Cura 30% De tu Pb Máximo No Vamos a curarnos Ok Procedemos Entonces Uh Otro Elite Bueno Uno tiene que ir Viendo Como hace El mapa Aquí Porque No está fácil La cosa Vamos a jugar Siguiente Elite Entonces Comienzo De la batalla Turno El jugador Este enemigo Intenta usar Una mejora Ok Eso es lo que Va a usar En el próximo Entonces Vamos a usar Ya esta De una vez A ver que Nueve Golpe plus Toma nueve más Y vamos a usar El escupe Dos más No se que hacer Ira Este enemigo intenta atacar por 14 daños Cada vez que juegas una habilidad Ganas dos de fuerza Wow Ok Bueno Cada vez que juegues diez ataques Ganas como algo allí Ok Creo que cada vez que gano Tengo Y claro Tenemos que Defendernos Al final El turno Por cada ataque Jugado este turno Me refleja uno daño A todos los enemigos Al final El ser turno Uf Once Me han dado aquí Un golpe Complejo Vamos a volver a atacar Aquí está Toma Toma Y además Toma otro Uh Diez Me ha dado fuerte No va a volver A atacar En el próximo turno Tres Y Defensa Analizamos Uno Un par de ataques más Siete Bueno Esto está complicado Complicado se ha puesto Ganas cinco de bloqueo Mejora todas las cartas En la mano Hasta el fin del combate Pero necesito dieciocho Dieciocho Y tengo Este Kupa dos Bueno Esto es lo único Que puedo hacer Intentando Porque Es que no va a haber manera Si no lo mato con este Bien Treinta y cinco de oro Piedra afilar Al recoger mejora Dos ataques al azar Mejora cartas Al azar más poderosa Ajá A nueve años A diez años Añada una carta a tu mazo Las cartas de habilidad Cuestan cero Cada vez que juega una carta de habilidad Agotan Hace cinco daños a todos los enemigos Por X veces Implica Vamos a agarrar esta Que se ve interesante Uh Un tesoro Abre carta Cada vez que juegues tres habilidades En un mismo turno Hace cinco daños a todos los enemigos Me voy a ir por acá Porque aquí hay otro descanso A ver si Aguanta Uy Aquel tiene treinta y uno No sé si voy a aguantar Esta mecha Este me va a atacar Listo Y Ahora me Trato de guardar yo Pero No creo que aguanto yo esta mecha Diez Turno del jugador A X creo que es la cantidad de poder que yo tenga allí Claro Gana cinco de bloqueo Le metemos un golpe a este Esto es lo único que a veces no me responde Y ahora nos defendemos Nuevamente Ah no, no No hace falta Pero igual No hay mucho que hacer Dios Un trece de De bloqueo Al final del turno Porque haga cada jugada Ok Eso está bien Pero No es que haya mucho Tampoco Seis Y un defender plus Vamos a ver Si aguanto El turno del enemigo Dos Muy bien Y ahora si Vámonos por lo seguro Dándole un daño Dándole un daño a este Fusión de energía Gana dos de energía Añade una carta a tu mazo Barrella llama Gana dos de bloqueo Cada vez que te ataja Gana dos de fuerza Al final del turno Pierdos de fuerza Cada vez que una carta es agotada Gana tres de bloqueo Cada vez que una carta es agotada gana tres de bloqueo Vamos a usar esta A ver Nuevamente Gana un 30% Nos vamos a descansar Y así hemos llegado a 38% Bueno nos vamos acá Y allá tenemos otro descanso Bienvenido Comerciante Mira podemos comprar cosas al comerciante Cuando fueras a morir te cura un 10% de tu PB máximo Y se descarta Wow 99 cuesta Poción de poder Poción de sangre cura tus 25 de tu PB máximo Oye pues No me viene mal esta El enemigo pierde dos de fuerza Agotada Eterio Gana dos de bloqueo Bueno esta no está mal ¿verdad? Por 78 Que de estos piedras Inusualmente sale Al comienzo que haga Gana uno de destreza Cada tres turnos Gana Justo en la pobreza Ok A doce de daño puede ser mejora de numerables veces Sacaría Aplica dos vulnerables Ok Voy a ir Voy a ir Voy a dar continuar Y me voy a ir a curarme otra vez Ya llegamos a 62 Procedemos por acá Nos metemos acá V de esporas Comienzo de la batalla Muy bien Vamos a dar Con todo A este Nueve Nueve Y el que nos iba a atacar Si todo sale bien Lo hemos eliminado antes Y bueno Ahora estoy vulnerable Recibo un segundo Más daño de ataque Durante dos turnos Crecer Con fuerza En el turno Del jugador Final del turno Bueno Este lo vamos Porque siempre Nos viene bien Tener algo adicional Vamos a jugar Todas las cartas En la mano Y ahora vamos a usar La etérea Ahora estamos Bloqueados completamente No me hizo daño Y el vulnerable Se ha terminado Ahora Cada vez que una carta Es agotada Agarra tres de bloqueo Vamos a mandar La espada Boomerang Nueve Vamos a ver Cada vez que una carta Es agotada No hay dolor Y vamos a defender Tener un enemigo Toma Tener un cuatro Vamos a hacer Nueve de daño Estamos en siete Y ahora vamos a aplicar El porrazo Toma Bien Dieciocho de oro Una hada Embotellada Uh Voy a dar una carta A tu mazo Poción de energía Han ganado dos de energía Añade una de tres cartas Uh No lo puedo hacer ahora Añade una carta a tu mazo Onda de choque Aplica tres débil Y vulnerable a todos los enemigos Y se agota O sea Se desaparece de tu mano No hagas caso Gana ocho de bloqueo Roba una carta Pero No puedo agarrarla Porque Omitir la poción No olvides Tu recompensa Simplemente Y para Recijarla Entiendo Omitir No sé Qué diferencia Hace Pero Vamos a ir acá Creo que No sé si eso se genera Aleatoriamente Ok El camino Pero bueno Estamos ya full Y hemos llegado acá Al enemigo final Que tiene Doscientos Cuarenta Por supuesto Como lo podría ser De otra manera Y ahora está Bloqueando A cinco de daño A todos los enemigos X veces Vamos a probar esta No son Turno enemigo Potenciando Destruir Destruir Nueve Se ha puesto Turno jugador Aplica dos vulnerables Esto no me cuesta nada Cada vez que una carta agotada Gana tres de bloqueo Listo Pues se va para allá Vamos a meter Un borracito Oh Pero es que esto De las Y nos vamos A defender 27 Un solo golpe No es cosa sencilla Ocho de bloqueo Armamento Gana cinco de bloqueo Mejora todas las cartas En la mano Hasta el fin Del combate Vamos a usar Ya Vamos a usar Esta Y vamos a mandar Un ataque A la misma Modo defensivo Este enemigo Tiene que atacar Por nueve de daño Al recoger Mejora dos ataques Al azar Cada vez que juegas Diez ganas Estas son las cosas Que juegas tres habilidades En un mismo turno Y 35 daño Todos los enemigos Al final del combate Cura seis PB Ok Ahora Vamos a Hacer Una espada Boomerang Dios Esta es la parte Que le doy Pero A veces Y Nos defendemos Finalizamos El turno Y otro golpe Más Ya estamos cuatro Vamos a atacar Ocho por dos Ok Bueno Vamos a Ganas once De bloqueo Aquí estoy Dios que fastidio Es esto En serio Bueno Entonces Se me devuelve Hasta aquí Y Vamos a ganar Cinco De bloqueo Cinco De bloqueo Y Finalizamos El turno Entonces Nos debería buscar Hacer 16 Y nos vamos a recibir Unos tres golpes Eso es Pellejo afilado Termina Si vos tenemos Dime que atacar Cinco por cuatro Veinte Ok ¿Ves? Le doy click Y Pasa eso Vulnerable Borrazo Golpe Bueno Es que estoy Aplicando Todo lo que Me puedo Aplicar Y Le hago Finalizar El turno Ok Ok Cura Poco Podemos ganar Dos de energía Yo no sé Si es por turno O para siempre Pero bueno Vamos a usar La zancadilla Vamos a usar El borrazo Dios Quince Vamos a usar El golpe Que no lo entiendo Ok Y ahora Se ha Pues Puesto a defender Que lo voy a dar Finalizar El turno Porque no tiene Ningún sentido Tiene el pellejo Afilado Me va a atacar No tiene sentido Atacarlo Porque siempre Me hace daño Gana cinco bloqueos Gana un ced bloqueo Robo una carta Dios Finalizar turno Coloqueado Un nuevo turno No quiero hacer 16 de daño Vamos a usar esto Dos Dos Tres Y le vamos a finalizar El turno Y listo Para el próximo Me va a atacar Vamos a usar este Vamos a usar este Vamos a usar este Que nos va a dar Nueve Creo que Nos interesa Bloquear lo más posible Finalizamos el turno Hacemos otro de daño El me va a atacar Me hizo uno Me hizo uno al final Está bien Vamos 119 Ya le vamos allí Ahora él se va a curar Y nosotros le vamos a meter La zancadilla Y le vamos a lanzar Esta gente Eso es 98 Finalizamos el turno Ahora nos voy a atacar Con todo Bien 32 Nos quiere meter De golpe Bueno Vamos Obviamente A buscar Los mejores Posibles Y Bueno 16 Los más Así que Me va a dar 16 16 No sabían Que no había Otra Aquí va a hacer Algo O sea Va a mantener Algo Así que Acá Hay que aprovechar Ya se bloqueó Y Lo vamos a Altranzar Y aquí Me va a atacar Ya va a ser Solo este Así que Vamos a finalizar El turno Tuve que haber usado De la zancadilla No me di cuenta En un momento No la vi Pero bueno Solo me hizo uno de daño Y nosotros Ya casi Muerto 8 por 2 Vamos a ver Vamos a hacer acá Bueno Eso es lo más Que parece Que podemos hacer Por el momento Vamos a ver Añade dos heridas Dos heridas A tu mano Gana 15 De bloqueo Gana 30 De bloqueo Y se agota Aplicar un derriado A todos los enemigos Bueno Vamos a usar El Impenetrado Al menos así No, no Hace nada ¿Verdad? Perfecto Vamos A ganar Algo de bloqueo Estoy dispuesto A perder un poco 4 64 Ya Lo llevamos Casi 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 Se va a curar Vamos a aplicar Y vamos a hacer 9 de daño Y bueno ¿Por qué no? Total 50 50 Señores 50 El jugador Bueno Ya no Este no Quiere lanzar Ahí Vamos a ver A de 10 Aplica 3 Vulnerables A 9 Daño A 3 Daño A un amigo Al azar 8 Tiempo 8 Va a dejar en 24 Y no A dejar en 24 No está bien No está para nada bien Creo que no voy a poder íbamos bien y pero ahora que hemos quedado en dos no de daño no hagas caso que no se bloquea, vamos a ver que mejoras todas las cartas estamos a 22 pero es que no tengo que encontrar el único modo va a ser que encuentre una manera de bloquear todo 7 por 4 28 uy no me salió pero es nada de nada de todos son pequeños todos son pequeñitos miren todos son pequeñitos pequeñitos bueno bueno no se, es que acá si le hago esto creo que bloqueaba completamente 9 cuando esté así no le puedo hacer nada vamos a ver, vamos a ver 5 de bloqueo 8 de bloqueo, ya tenemos los 13 que necesitamos vamos a aplicar 2 vulnerables y vamos a ver si finalizando el turno me salvo bloqueado, eso es en esta 4 ahora me va a hacer 16 nuevamente nuevamente me voy a defender bien, estamos por encima, finalizamos el turno esperando que se levante bien y ahora me toca a mi sí lo hemos logrado al último momento ya una carta cada vez una carta roba una carta haz 32 de daño uff, mira esta lo logramos y ahora abrimos acá, escoge una reliquia cada vez que pierdas pb, roba una carta gana al comienzo de cada turno y ya no puedes obtener posiones gana al comienzo de cada turno y ya no puedes descansar en las áreas de descanso y entonces no puedo tener posiones cada vez que pierdas pb, roba una carta prefiero este y le damos a continuar bueno, nos vuelven a dar toda nuestra energía llevamos el tiempo jugado, el mira el mapa, el calabozo actual mi mazo, los ajustes y bueno como pueden ver pues hay que ir avanzando seguir jugando consiguiendo misiones aquí podríamos ir por aquí después irnos al comerciante y bueno acá están todos los caminos y todo esto yo creo que con el acto 1 queda bastante claro de qué trata el juego es un juego de cartas estratégico obviamente con pues un mapeado, no sé si es al azar eso no lo he podido saber pero como ven pues para los que gustan este tipo de juegos de cartas estratégicos creo que está relativamente bien no les puedo decir porque no soy digamos realmente muy conocedor de este tipo de videojuegos entonces no sé si está todo bien balanceado no sé cuál es la opinión que tienen ustedes que seguramente muchos de ustedes conocen más este tipo de juegos que yo pero bueno era un poco presentárselo Slade Spire está disponible como ya saben pues en Steam y también está disponible en el Humble Bundle es decir el combo mensual del Humble Bundle que ya está disponible por 12 dólares así que bueno si te gusta lo que están dando este mes que este y no recuerdo cuál es el otro pero bueno está allí 12 dólares y puede ser tuyo como siempre les agradezco estar aquí un saludo y nos vemos en un próximo episodio de hoy y te hablo de hasta luego amigos